Hola Lucio, buenas tardes. Bueno, te comento cómo fue el robo. Fue en calle 21 y 664. Es una casa que está en construcción y que, bueno, esto fue el sábado 17 a las 6 y media de la mañana. Esto se ve por las cámaras de un vecino. El dueño se enteró porque, bueno, tenía la ventana abierta. Un vecino vio que estaba la ventana abierta. Al otro día fueron y observaron que les habían robado los cables que estaban instalados. Y bueno, esta persona, por lo que se ve en las cámaras, se mete por una de las ventanas y, bueno, y sale, lo más campante, con un balde caminando por la 21. Después, por otras cámaras de vecinos, se observa que esto fue en 21 y 664, así que se ve por las cámaras que pasa por la 663, derecho, y bueno, aparentemente se va por la 21. Creemos que, bueno, por cómo va caminando, se trata de alguien que vive por la zona y que impunemente, bueno, andará merodeando todas las casas en búsqueda de a ver que se puede robar. La verdad, estamos hartos porque ya se suman un montón de actos delictivos en la zona y es una lástima. Es una lástima porque, bueno, todos confiamos que el barrio es tranquilo y, bueno, que haya un ladrón en el barrio es lamentable. Y bueno, no queda que la unión de los vecinos como para controlar que esto no pase, porque tenemos la garita de la policía, que está en la 22 y 6 59, donde hay policías que no salen de ahí porque no tienen autorización, pero tampoco hay un patrullero que vigile y la verdad que nosotros lo que necesitamos es más prevención para que esto no suceda más. Pero la verdad que estamos a la buena de Dios.